Gracias por estar con nosotros, hoy queremos invitarte a nuestro encuentro Flor del Carmelo que tendrá lugar mañana 16 de julio, con motivo de nuestra señora del Carmen, de esta fiesta extraordinaria, te queremos invitar desde las 6 de la tarde en un evento en vivo, vamos a tener gran presencia internacional, me encuentro con el padre Ronald Rivero, gracias padre por estar con nosotros, con el hermano Hugo, gracias hermano Hugo por estar con nosotros, ¿qué más va a haber padre? Bueno, nosotros somos fe en línea, algo que no habíamos dicho, somos fe en línea, como unidos en mundo católico y con vocación marista, los hermanos maristas, y con nuestros amigos también de Rosario por México, estamos unidos en una alianza especial para hacer este rescate espiritual en el que nos consagraremos a la Virgen Santísima en esta advocación del Carmelo, por eso es importante que tengas tu escapulario, velo buscándose, a lo mejor ya lo tenías guardadito por allí, ponlo allí cerca, que durante la transmisión vamos a hacer la bendición de estos escapularios, pero bien importante, vamos a tener varios conferencistas hermano. Así es, el hermano Juan Jesús Franco desde Pachuca, Fray Antíoco, Carmelita, que gracias por la participación que va a tener, estará claro, Cési nos compartirá algunas cosas, un servidor, y bueno, la intención es que podamos ir más allá de tomar el escapulario y ponérnoslo, vivirlo, es tomarlo, consagrarnos a la Santísima Virgen y vivir el escapulario desde este encuentro con grandes estrellas de la música católica, que algunas van naciendo, otras van ya despuntando. Bueno, sí, este encuentro Flor del Carmelo quiere ser una experiencia de fe, una experiencia artística, una experiencia también de conversión para esos jóvenes, familias, esos adultos en la fe, que a lo mejor estamos cada quien viviendo a su estilo la fe, vamos a unirnos como familia. Desde casa podemos vivirlo a las 6 de la tarde, hora México, a las 7 de la noche, hora Estados Unidos, Venezuela, Colombia, puedes unirte a esta transmisión en vivo, donde vamos a tener la presencia de nuestros amigos de Unión 3 desde Colombia, también de nuestro amigo Fer Ugarte desde Uruguay, y también van a estar nuestros amigos de Sangre y Agua desde Venezuela, y una estrella invitada, nuestro amigo Maxi Largui desde Argentina, todos unidos, todo este movimiento espiritual que estamos uniéndonos para que tú y yo y todos nosotros podamos seguir esta consagración tan importante a la Virgen Santísima en este tiempo de convulsión mundial, Cecilia. Claro, y vamos a entender por qué el escapulario es algo muy grande, es una arma de salvación, así que no te pierdas este encuentro, mañana 16 de julio a partir de las 6 de la tarde, aquí por Mundo Católico, por Fe en India y por el Padre 3.0. Estamos aquí en una alianza espiritual para salvar, salvar, salvar almas, salvar vidas, para ayudar a corazones a sonreír en este momento tan importante de crisis y dificultad. Tú puedes apoyar compartiendo esta invitación a otras personas. No te quedes con ella. Encontrarse con María es encontrarse con Jesús siempre. Hasta mañana.